¿Por qué los pacientes deberían acudir a una segunda opinión? El protagonista de la relación médico-paciente hoy día es el paciente. Un paciente bien informado es un paciente que exige y que se responsabiliza de sus acciones. Un doctor que reconoce esta facultad de los pacientes es un doctor también comprometido con la salud de su paciente. ¿Cómo reconocemos un doctor de estas características en la consulta? Son tres factores. El primer factor, todos lo tienen. Todos son estudiosos, todos acuden a cursos, todos se capacitan. El segundo factor, pocos lo tienen. Además de capacitarse continuamente, ellos son maestros, capacitan a doctores en universidades, en hospitales. Un tercer factor es la investigación. Pero no solo una investigación efímera, estéril, vana, sino una investigación que marca, una investigación que define. Teniendo estos tres factores conjuntados en un médico, esa es la mejor opción para su segunda opinión. Pongamos por ejemplo, Si usted requiere una prótesis de hombro, busque si su cirujano ha realizado más de 20 cirugías de prótesis de hombro en el año. Además, que lo ponga en contacto con los pacientes que operan. Y encima, tiene los otros tres factores, entonces ya tiene usted la mejor opción para el problema que lo aqueja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!